De la categoría Dulce de Leche, se lo lleva Brava Collection. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! Todavía Brava Collection. Ya están los chicos que se saludan. Categoría Dulce de Leche es el primer puesto para Brava Collection. A ver, adelante. Felicitaciones, el jurado trabajando y los premiados de la noche. Y la gente anotando ahí para ir a comprar, porque nos queda todo el día de mañana. Felicitaciones, ¿eh? Ahora todos queremos probar, por supuesto, los premios ganadores. Una caja de cada ganador. Más o menos. Y vamos probando. Después pasamos, después pasamos. Felicitaciones, ya hacemos la foto. El saludo a las autoridades de la Municipalidad de la Falda de Entrega, el intendente. Tuki, foto. Mariano, yo quiero recordarle a todas las personas que están aquí presentes, que también vamos a tener una nueva categoría en esta edición especial, edición de plata. Vamos a tener la premiación del alfajor de oro, por primera vez. Así que en instantes no más. Y ahora la categoría es... Chocolate Negro. Uy, qué rico. ¿Cuál será el alfajor premiado al mejor chocolate negro? El tercer puesto. Yo quiero que levante la mano. ¿A quién le gusta el chocolate negro? Pero... Ah, pero ustedes levantan la mano con todo. Dice acá el jurado que de esta categoría hubo 44. 44 variedades. Es la que mayor variedad tiene, ¿no? Con razón tan contenta, tan con... Tan con... Sí, con el azúcar ahí. Ellos probaron todo. 44. 44 candidatos. Y vamos con el tercer puesto de la categoría Chocolate Negro en esta noche de la Falda. El tercer puesto es para... ¡Chocolesa! ¡Vamos, Chocolesa! Un año más ganando. Fuerte el aplauso. Fuerte ese aplauso. Para los mendocinos. También sponsor oficial del alfajor, de la fiesta nacional del alfajor de la Falda. Se vienen festejando, los saludan, claro, porque son un clásico. Pero claro, Chocolesa vienen en banda, vienen con la ruta del vino, la ruta del alfajor, de Mendoza. Una marca presente en Córdoba, en todas las sierras. Felicitaciones. Chocolesa es el tercer puesto, categoría Chocolate Negro. Adelante, Chocolesa. Kilómetros y kilómetros desde la provincia de Mendoza para estar presentes aquí en la fiesta nacional del alfajor, en la ciudad de la Falda, donde ya seguramente es su segunda casa. Exacto. Era tanto el chocolate negro que le hacemos un juego de dulces. Me encanta. Felicitaciones. Foto, chocolate negro, tercer puesto, Chocolesa. Si buscan el hashtag expertos en alfajores, lo pueden encontrar ahí en Instagram. Me encanta. Segundo puesto. Vamos, avanzamos. Segundo puesto de la categoría de chocolate negro es para... La alfajorería de Jesús María, que vuelve a ganar una categoría, en este caso, el chocolate negro. La alfajorería de Jesús María es el segundo puesto, ¿eh? Por tercera vez Jesús María aquí en el escenario. Fuerte el aplauso para ellos. Es increíble porque el jurado está ciegas, ni siquiera toca el envoltorio, entonces como que es el sabor. Y bueno, acá tenemos por tercera vez la alfajorería de Jesús María, en este caso, categoría chocolate negro. Claro, por supuesto, porque ellos no saben de identidad, simplemente van siguiendo realmente la selección de lo que les parece, de mejor calidad, y que seguramente está bien, pero bien logrado. ¡Felicitaciones! Vamos, todavía está la foto con las autoridades, la intendencia de La Falda. Bueno, ya ha llegado el momento, entre sonrisa y sonrisa, felicitaciones, de saber quién ganó el primer puesto en la categoría chocolate negro. Y el primer puesto es para... ¡Volcán! ¡Volcán! Alfajorer Volcán, categoría chocolate negro. El primer puesto, ¿dónde está Volcán? Ahí sube la viva, Volcán. Muy ansiosos esperando, por supuesto, la mención primer puesto para la categoría chocolate negro. ¡Felicitaciones, eh! Vamos llegando al final de las categorías, se viene el alfajor de oro, se viene el alfajor innovador, vamos avanzando en las categorías, ¿eh? ¡Felicitaciones! Primer puesto, Volcán. Hacemos la foto institucional, el premio, excelente, Volcán. ¡Perfecto! ¡Vamos bien, producción! Renovamos ese aplauso para Volcán, primer puesto. ¡Felicitaciones! ¡Categoría chocolate negro! Se viene la última categoría que nos trae nuevas sensaciones. Categoría innovador. La categoría innovador es la que hizo la tata. Es la que hizo la tata, Claudia Villafañe, que ella vino como a traer esta especie de corazón de dátiles para el alfajor, con algunos perujitos. Con un touch de canela. Con un touch de canela y un touch de viento sur en la cara. También. Y esta categoría premia justamente a la innovación, a lo que en el paladar se sintió como algo nuevo. Nuevas sensaciones. A quien arriesga, a quien pierde la vergüenza y a quien dice, bueno, a ver, me mando un alfajor con tal ingrediente. Sabor a tres puntos suspensivos. Y vamos a empezar con la categoría innovador por el tercer puesto. El tercer puesto es para... ¡Aplauso para Morgana, alfajor de avena y dulce de leche! ¡Vamos, Morgana! ¡Qué rico avena, dulce de leche! Avena, dulce de leche, la combinación de sabores. El tercer puesto, categoría innovador. Claro que sí, a producir las nuevas sensaciones en el paladar. Por eso son premiados con este tercer puesto. Se emocionó, se emocionó. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, qué lindo! De emoción, de alegría, de sorpresa. Una lágrima ahí, de emoción. Me gusta, bien. ¡Felicitaciones, Morgana! ¡Felicitaciones, eh! Gracias, eh. Realmente es tan lindo. Saber que detrás de ellos hay tantas historias. Que seguramente, para innovar, vaya a saber cómo arrancar, ¿no? Sí, sí. Que todos los años tengamos esta fiesta que nos reúna a todos. Gracias, felicitaciones, eh. Felicitaciones. Segundo puesto. El segundo puesto tuve la oportunidad sin ser jurado de probarlo anoche. Una cosa tan rica. Bien. Una cosa tan rica. ¿Cómo fue? ¿Pasaste por el stand? Vinieron y me dijeron, te tenemos un regalito. ¡Mariano! Sí. Pero me retaron porque los nombraba mal. Doy una pista, doy una pista. Pero bueno. Saben quiénes son. Vamos a ver. ¿Quién gana? Ya te están filmando porque saben quiénes son. ¿Quién gana la categoría de Alfajor Innovador? Por el segundo puesto es... Mamá Baker de Remolacha. ¡Feliz aplauso! Mamá Baker de Remolacha ganan ahí. Capaz que yo lo decía mal también. ¡Perfecto! Vamos, mamá Baker. Felicitaciones, eh. Un aplauso para Mamá Baker. Categoría Innovadora. Hicieron Alfajor con Remolacha. ¡Curioso! Y les salió riquísimo. Me encantan. Remolacha. Muy bien. Ese color jornalino debe tener. Imagino. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gente. Bueno, ya lo vamos a probar. Felicitaciones, eh. Y adelante. Felicitaciones. Bueno, ahora sí, Mariano. Categoría Innovador. Primer puesto es para... Sí, primer puesto. Y después de este... Se viene el Alfajor de Oro. A cruzar los dedos, eh. Primer puesto. Y vamos al primer puesto de la categoría Innovador. Y es para... Dulce Cobo. Panofi. Fuerte un aplauso para ellos. Dulce Cobo. ¿Qué ruedas tuvieron cenando? Bien. Dulce Cobo. Adelante. Panofi. 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 Con todos los premios. Sí, felicitaciones. Felicitaciones por los premios. No, también. Bueno, me encanta, ¿viste? Porque ya lo que empezamos a mencionar a esta altura traen otros premios anteriores. Y eso quiere decir que están en el camino correcto. Qué momento. Aparte, mirá cómo queda acá, en la presaza de la espalda, el dorado, el Alfajor de Oro. Mirá cómo que hay un grito diseño. Todo como se mueve. Y que ya se entregaron todos los otros premios y queda solamente este. El Alfajor de Oro. Es como la Copa del Mundo. Bueno, pará. Yo porque, como es la primera vez que es el Alfajor de Oro, le voy a pedir, por favor, al Intendente, al señor Javier Díamínger, que nos brinde unas palabras, porque realmente hemos endulzado a toda la falda con esta fiesta nacional del Alfajor, edición de plata. Así es, bueno. Muy buenas noches. Espero que hayan pasado una excelente fiesta. Todavía nos queda el día de mañana. Y bueno, muchas veces se logran los premios y otras veces no. Hay muy buena calidad de emprendedores en lo que es nuestra Avenida Edén. Realmente cada año nos sorprende agradecerles a los que recorren muchos kilómetros para estar presentes en esta fiesta, a los expositores. Ellos son el alma de este producto regional, lo decíamos el otro día, un producto representativo de todas las ciudades turísticas. Así que agradecerle a cada uno de ellos, a cada uno de los expositores. Por lo recorrido, se decía también acá la vivencia que tiene cada uno, cada emprendedor, cómo nació la familia. Hay gente que no era repostera y se empezó a dedicar a esto, que la pandemia, algunos marcó el inicio. Otras fábricas que vienen de los bisabuelos trabajando en este producto. Algunos con la oportunidad de exportar este producto magnífico que es el Alfajor. Para nosotros, para la falda, un honor y un orgullo que la fiesta nacional del Alfajor se lleve en nuestra localidad. Pero voy a pedir un fuerte aplauso para ustedes, para los productores, para los emprendedores, para los que hacen que esta fiesta cada vez sea más grande. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el intendente, anfitrión de esta, la número 25, la fiesta nacional del Alfajor, la fiesta más dulce del país. Bueno, ahora sí, Mariano, llegó el momento. Y ahora sí, es el Alfajor de Oro. Este Alfajor que va a ser historia, porque es la primera vez que se desarrolla esta premiación puntualmente aquí en esta fiesta nacional, en la edición de plata, y que es el Alfajor de Oro. Adelante todo el jurado, las autoridades municipales. Yo quiero aclarar... Sí, adelante. Y la premiación la sabe, los ocho del jurado, ocho, ¿verdad? Nosotros dos somos diez nomás. Sí. Diez personas nomás. Hasta ahora. Es el Alfajor de Oro. Por eso, ustedes no. Jurado y nosotros dos, pues, lo estamos leyendo. ¿Cómo? Elegido entre los siete ganadores, claro. El Alfajor de Oro, entre los ganadores de todas las categorías, sale el mejor o el de oro, sería así. Sí, bien. Ay, Dios, qué nervio. O sea que hay alguien que ya subió acá que va a volver a subir. Claro. Es importante aclarar eso, porque, bueno, son requisitos que se tienen que cumplir para que juntos podamos decir. Sí. ¿Quién se llevó el premio? Perdón. Falta mucho para la edición número 24, porque se pasó tan rápido todo esto. ¿Vieron? ¿Cómo crees? No. Es la 25 la que estamos ahora. La 26. La 26. Pero digo el año 2024. Ah. Falta mucho de acá, un año, un año más o menos. Después te llaman. Alfajor de Oro en la fiesta nacional del Alfajor. Es. ¿Para? Para. Lo decimos juntos, ¿te parece? A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Dulce Cobo! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Dulce Cobo vuelve a subir! Listo. Se largó a llorar. ¡Dulce Cobo! Y ahí está. Suba todo el equipo, los que han venido. ¡Dulce Cobo! ¡Felicitaciones, Alfajor de Oro! ¡El mejor para el jurado del Alfajor de Oro! ¡Dulce Cobo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Alfajor de Oro! ¡Algo mejor, peor! ¡Felicitaciones, Alfajor de Oro! ¡Dulce Cobo! ¡Felicitaciones, Alfajor de Oro! Aquí en la ciudad de La Palga, con muchísima emoción y verdaderamente haciendo historia con esta premiación que estaba prevista especialmente para esta edición. Vienen desde Mar del Cobo, Buenos Aires, han venido en un viaje largo, apostando a la ruta, apostando al festival y también siendo símbolo de la integración entre las culturas, las localidades, las provincias. Hoy la falda es anfitriona de la fiesta más dulce del país. ¡Dulce Cobo! ¡Felicitaciones, eh! La fiesta más dulce que une, que encuentra, que motiva a muchísimos turistas y vecinos a recibir siempre esta fiesta nacional de la Fajor con una sonrisa. ¡Felicitaciones! Nos vamos a tomar licencia para que digas unas palabritas muy chiquititas, porque como son historias, tienen que ver con los emprendedores, con las familias, solamente que nos cuentes cómo nació la idea de la Alfajor. Un pasito. Ahí está. Bueno, estoy un poco emocionada, así que lo voy a contar desde lo emotivo. En agosto fue muy malo, porque nosotros somos de la costa y agosto es malo y este fue peor, por la corrida bancaria y todo. Y decidimos cambiar la idea de que no estábamos vendiendo mucho y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer otro alfajor y de ahí salió el de Banofe, que casi no lo traemos porque lo estamos todavía probando la durabilidad que tiene y bueno, nos sorprendió. Mi hermana está en el stall, está allá vendiendo y acá atrás la mamá, que está muy contenta en el Día de la Madre y no quiero la paz. ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡A eso me alegro de todo! ¡El abrazo de madre, hija y feliz Día de la Madre también! ¡Feliz Día de la Madre, qué lindo! ¡El mejor premio, eh! ¡El mejor premio del Día de la Madre! ¡Felicitaciones! ¡Gracias por la emoción, eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz Día, señora! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Qué importante es recibir este galardón! ¡Feliz Día de la Fiesta Nacional del Alpajor! ¡Feliz Día de la Fiesta Nacional del Alpajor! ¡La verdad no es mucha emoción y todo lo que falta de esta noche hermosa! Y por supuesto, porque esto lleva de un desafío enorme de trabajo, de esfuerzo, de trayectoria, también de crecimiento en cuanto a lo personal, pero hay mucha inversión, ¿no? De cada uno por poder asistir y estar presentes aquí en la Fiesta Nacional del Alpajor. ¡Perfecto! Última foto con el jurado. Hacemos fotos, jurado, autoridades. Fotos, jurado, autoridades. E invitamos a las autoridades y al jurado a luego descender del escenario. Hacemos la foto, foto histórica también. Primera vez en la edición del Alpajor de Oro. ¡Edición de plata! Edición de plata. 25 aniversarios, me encanta. Fuertes aplausos, gracias, eh. Bienvenidos y gracias. ¡Qué lindo! Bueno, la fiesta más dulce del país. La mejor representada aquí en la ciudad de La Falda con estas siete categorías, con el Alpajor de Oro, donde todavía promete, promete muchísimo más, Mariano. Exacto, mañana, todo el día con los expositores y además en un ratito se viene la masterclass, en un ratito la música, cierran los caligares, pero antes un número musical de gente local, de bandas que nos van a hacer bailar, relajar y disfrutar. Súper, locales que realmente tienen muchísima convocatoria y que les encanta estar en los escenarios de cada una de las fiestas y eventos de la ciudad de La Falda, convocados por la municipalidad. Y si tema parece, Mariano, vamos a nombrar ahora a los 90 expositores que nos acompañan en este fin de semana extralargo de la fiesta nacional del Alpajor. 90 expositores, 11 provincias, historias de todo el país, en esta, la edición número 25, felicitaciones para Acaramelados. Los tres collitas, Minué, Jujeñitos, Armandín, Mamá Baker, ahora sí, claro.